En este video vamos a conocer lo que es el container, pero antes de que te vayas y digas yo conozco esta payasada, tranquilidad que también vamos a introducirnos en esta propiedad nueva que es el SX, para aplicarle estilos directamente a un componente. Así que no se vaya. El container, ¿qué es esta payasada? Primero, ya vémoslo. Miren que aquí voy a hacer un container. Pum, voy a tomarlo y voy a hacer el cierre correspondiente. Si te estás preguntando de dónde aparecieron las importaciones y de dónde apareció este app, es porque no te viste el video anterior, así que también a revisarlo porque ahí ya levantamos el servidor, hicimos la instalación y bueno, todo eso ya lo expliqué. Así que no debería estar explicándolo de nuevo. Voy a guardar, miren que dejé la importación nombrada. Me voy nuevamente a mi aplicación y guatanga la changa que ya no está todo tan pegote. Si de hecho ustedes inspeccionan acá, fíjense que ahí deberían estar los límites de su aplicación. Esto es prácticamente igualito a lo que hace Bootstrap. Y si Bootstrap tiene algunos puntos de quiebre, bueno, Material UI también los tiene. Por lo tanto, vamos a conocer el ancho máximo. Y miren, si yo le pongo este props por aquí, pum, pam, le estoy diciendo que el ancho máximo va a ser XS. Si nos vamos a nuestra aplicación, de nuevo hagamos ese ejercicio de inspeccionar y fíjense que ahora, pum, mi aplicación está mucho más pequeñita. O sea, le estamos diciendo, oye, ¿sabes que el ancho máximo es XS? Otra cosa que no les había nombrado es que la documentación de Material UI es tan bacán que si ustedes bajan van a encontrar lo que dice aquí API. Si ustedes se van a la API, es básicamente todo el detalle de este componente. Es muy importante que usted vaya, explore, porque aquí tiene todos los props. Como por ejemplo, el max width. Por si alguien se preguntó, pero profe, el XS es muy pequeñito. No se preocupe que lo podríamos dejar en MD. Por lo tanto, también recibe ese MD. Y si yo guardo, miren que mi aplicación ahí se ve un poco más grande. Ojo, que también podría ser automático sin ningún problema. Y usted lo saca y listo. También los breakpoints muy parecidos a Bootstrap. Ahí están para que usted le eche una ojeada. Está muy bacanazo el tema de la API, porque tiene mucha información para que usted pueda personalizar cada uno de sus componentes. Y ahora sí, nos vamos a ir a esta nueva propiedad que es SX. Mire, si yo le coloco SX a esta cosa y le mando un objeto, puedo colocarle cualquier propiedad de CSS. SX, cualquiera, sí. Bueno, tendríamos que ver el listado de todas las propiedades, pero son la mayoría. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocarle un borde, mire que le colgamos borde ID2. Voy a guardar, visualizo mi sitio web y patanga la changa que ya tenemos un borde. Y si inspeccionamos, a ver si me deja inspeccionar. Levantamos esta cosita de los estilos. Por ahí debería decir que tenemos un borde de 2 píxeles. Por lo tanto, si usted dice, ah, no me gusta 2, me gusta 5. Pero mira qué brutal, ahora son 5 píxeles. Ay, profe, ¿y se puede mandar un stream? A ver, probemos, pues, amigo. Mire que le mandé los píxeles. Y no, no se puede mandar los píxeles. Y si le pongo REM acá, ¿será posible? No, tampoco, amigo. De hecho, sí funciona, amigo. Pero nos faltaría ponerle el border style. Por lo tanto, una coma, border style. Y le vamos a poner sólido. ¡Pum! Y mira que nos hicimos el tremendo borde. Por lo tanto, al utilizar bordes con solamente el 2 o el 3, o todos los números que usted quiera, básicamente le está diciendo que el borde ya va a ser sólido y esto se pasa a píxeles. Así que usted puede probar todas las cositas que necesite. Como por ejemplo, voy a guardar para no atormentar a nadie. Le vamos a colocar un bug shadow, también de unos 3. Se hace bien exagerado. Voy a guardar y otra cosita curiosa. Miren que como estamos trabajando con objeto, yo no puedo utilizar el guión. Recuerden que el guión en JavaScript no es un carácter permitido. Por lo tanto, utilizamos esta cosa de camel case. O sea, de separar la segunda propiedad, en este caso con mayúscula. Voy a guardar y miren que también se hace ese sombreado. Por último, también le vamos a agregar un padding button. Y miren que no es necesario escribir padding button. No es parecido a bootstrap. ¿Se recuerdan que con bootstrap teníamos como estas cosas de agregar así como atajos? Bueno, también los tenemos acá. Aquí le estoy diciendo agrégate un padding hacia abajo de unos 2 píxeles. Voy a guardar y miren que ahí tenemos ese padding. Así ustedes pueden jugar. Ojo, esto es una introducción a lo que es este componente SX porque lo vamos a seguir utilizando. Este container recibe el SX. ¿Por qué ustedes saben que lo recibe? Porque se revisaron la API. Y dentro de la API que vimos nosotros, que también tenía los props. Y dentro de los props aquí aparecía el SX. Así que usted puede, cada uno de los componentes que vaya a utilizar, revisar la API, ver si acepta el SX y patanga la changa. Que ahí usted puede aplicarle estilos directamente al componente. Espero que esta sección les haya servido. Recuerden que son videos súper cortitos para que ustedes se vayan aquí directo al grano a las definiciones y puedan jugar con material guay. También tienen todos los recursos en la descripción del video, como esta hermosa guía. Y también tienen el curso de React. Por si tú no sabes nada de React y quieres aprender aquí con Blue Web, tienes un cupón de descuento pinchando este enlace y te vas directo ahí, pa, pa, a Udemy. Y si no hay mucho descuento, déjame un comentario y te mando un cupón que tanta cuestión. Ya, nos vemos en el siguiente video tutorial.